Hola que tal gente, estamos en un nuevo video para el canal de hoy vamos a jugar El de... Tal vez se me fue el nombre wey Freddy Squid Game wey, una madre así, no me acuerdo wey Pero como ustedes ya habrán visto por el título, vamos a jugar en esta chingadera Así que bueno, vamos para allá Ok gente, estamos aquí Y ya me acomodé las teclas para poder tocarlas un poco mejor Que vaya a tener que usar estos dos dedos wey Bueno, esos cuatro mejor dicho Y pues, a ver como nos va wey Ok gente, a ver, vamos a iniciar Este... Puta madre wey, no chingues 27 fallos de caladera Y voy subiendo cabrón, a la verga Ay wey, primera parte, ya tengo 41 wey, vete a la verga A ver, sencillo, o sea, esto no es muy complicado Me va a doler los dedos wey Con esta posición, what the fuck ¿Cómo van a hacer gente de celular para hacer esto wey? Los de celular están bien wey, o sea ¿Su celular mental está de la toda madre o... Pura verga wey Eh... Ay no wey ¿Cómo voy a tocar eso mierda? Ok, Jesucristo, en ti confío Oh por Dios A la verga wey No la chingues No me wey, te pasaste de verga cabrón A la verga Uuuu 95 fallos wey, vete a la verga Jajajaja Eh... 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 Ok, lo logré wey Ay Dios wey, 51% Ay Dios mío Jajajaja En fin, este... Recuerden que les dejo el link de descarga en la descripción El port no es mío, me vale verga Yo agarro el primero que ve, lo comparto y lo subo Chinguen a su madre Sin nada más que decir, nos vemos... En el... Próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!